Hola que tal amigos y bienvenidos a un video mas El dia de hoy nos encontramos en un viaje por la bella ciudad de Nueva York Es cerca del lugar en donde vivo Y pues en esta ocasión simplemente es un pequeño viaje Que recorrimos mis dos amigos y yo Un amigo nos llevó a pues acercarnos al punto en donde íbamos Pues la realidad es que iba a conocer unos pacos de canasta Que me habían prometido que en realidad pues estaban muy buenísimos Bueno aquí empezamos el viaje, el trayecto Y nos hicimos aproximadamente una media hora mas o menos Del lugar en donde me encontraba Y pues aquí estamos esquivando pues a los peatones Esquivando camiones, coches por la construcción De aquí de el puente de San Francisco en Nueva York Bueno ahí como podrán observar ahí voy caminando Estamos caminando en la gran avenida Y pues ahí vamos caminando como a una velocidad como por 10 Parecemos un palumpas, parecemos ahí unos enanitos caminando Coyeye, coyeye, coyeye que se me enfrían los tacos de canasta ¿Ustedes se comen los tacos de canasta fríos o calientes? De hecho hay una historia más adelante En donde pues este amigo después de enseñarme los tacos de canasta Me menciona como los probó y como se los come Como le gusta comérselos ¿no? Bueno aquí este Seguimos caminando Después de 7 días de caminar Porque pues el otro amigo que teníamos Solamente nos pasó a dejar en el lugar indicado ¿no? Aquí hemos llegado al lugar de los tacos de canasta Y le digo a ver si flaco échame uno de cada uno para probar Y ya Nos intentamos a comer muy gustosos Después de aventarle su respectiva dosis de salsa Pues también nos compramos unas coquitas Y ahí estamos comiendo pues ya más tranquilos ¿no? Bueno aquí este amigo lo que nos dice es que Él se come los tacos de canasta Con o bueno los probó Porque él a partir de esa experiencia que tuvo Pues empezó a comérselos así Y la verdad es que Si ya los probé Y si son una delicia Son un manjar Y bueno La experiencia está en que Él en donde estudiaba Había una señora que vendía tacos de canasta Esta señora Pues consintió a mi muchacho Y le dijo Tenga sus saquitos de canasta mi niño Pero También ahí le va un limón saso Y sal Entonces pues Más allá de ponerle su respectiva dosis de salsa Pues le pone limón y le pone sal Entonces Pues no soy un experto en la gastronomía Pero El limón corta la grasa Y eso hace que todavía pues sepa mucho mejor Aparte de que tenga otro Pues otro sabor ¿verdad? Entonces pues aquí ya terminamos de comer Y la verdad Mi veredicto final es que son unos tacos muy buenos Están Están cerca de Metro Popocatépetl En Nueva York Y pues ahí me he hecho a correr ¿no? Porque No pagamos Entonces Le dije acompáñame Quiero ir a una tienda De electrónica Para comprarme pues Unos discos de Skrillex bien electrónicas Suficiente con electrónica Y aquí nos encontramos un amigo Muy amablemente Dijo Si hermano ve Yo tengo lo que tu necesitas Me dijo Lo que tu necesitas Pues es un cautín ¿no? Para que te Te la pases soldando Lo que desoldas Y bueno ahí la verdad es que No amigos No iba a comprar discos de Skrillex No en una tienda de electrónica No venden discos de electrónica ¿Qué? La verdad es que iba a comprar un cautín Aquí este compa Pues ve unos micrófonos Y le gustan Y al parecer Pide referencias Se pone a checar otra cosa Y estoy viendo que Pues va y regresa como Como perrito en carnicería ¿no? Va y regresa Va y regresa Y dice No es que si me convence No es que si No es que mira esto Y pues ya ahí Ya yo ya compré Lo que él requería Y le dije A ver padrino ¿Qué vas a comprar? Con cabeza fría por favor Y a le dije Esto es lo que quieres ¿Estás seguro mi niño? Pues si te gusta Pues pídelo Pues si ¿Estás seguro? Si Si pídelo A ver déjame Le doy un segundo Ahora le va Y ya lo pidió Lo compró Y nos regresamos ¿Cómo? Ahí ya pasó el Uber De regreso por nosotros Y ahí vamos de regreso ¿No? Otra media hora Y pues nada Este simplemente es un audio Porque quería Pues hacer un voice in off En este video Que el audio Estaba perdido totalmente Y pues nada Nos vemos en el siguiente video Amigos Gracias por acompañarnos En una aventura Más Quiero mandar un saludo Para Esteban Iquito Que pues Es un nuevo suscriptor Aquí en el canal Pues muchas gracias Por haberse suscrito Nos vemos en la próxima Gracias por ver el video